¡SUSCRIBETE! Bueno, ahora se enseña el mundo, ahora se enseña de que va todo, ¿vale? Voy a intentar no correr porque esto parece bien jodido A ver, vamos a ver lo que tenemos aquí en este cofre Hemos establecido aquí, vale, esta tienda de campaña Y vamos a recoger todo esto Vale, nos dan... ¡Oh, diario! Vale, perfecto, vamos a ver el diario ¡Eh, Dios mío, mi inglés de cuenca! A ver lo que dice este señor Dice, me veo que ha dejado de funcionar, el motor ha estado dañado Creé un refugio, pero no creo que lo sea lo suficientemente seguro También he recogido algunos elementos útiles Bueno, me pregunto si sobrevive Los elementos útiles supongo que serán estos que hemos recogido A ver, dice, me estrellé en un planeta extraño Parece tranquilo de todos modos, las a veces se engañan En la siguiente página tengo algunas informaciones útiles Sobre este planeta, ¿ok? Vale Planeta cuadrado, ¿no? Se llama así el mapa Pequeño planeta que contiene unos pocos piemos en él La gravedad es paranormal ¿A qué se refiere con paranormal? O sea, ¿cambió la gravedad? Puede contener cuevas, volcanes y cascadas Cada planeta cuadrado de estos contiene un núcleo lleno de lava En el núcleo también se puede encontrar redstone y magma Cada planeta... vale, estaba por aquí Cada planeta cuadrado tiene su propia luna Cada luna contiene lápiz lazuli Algunos de estos planetas estaban realmente inhabitados Así que puedes encontrar algunos tesoros y huesos en ellos Bien Creo que... Creo que alguna de estas... De estas informaciones serán útiles, ¿vale? De estas pistas, ¿no? Vale, pues el mapa creador es Cidebrin En Youtube tal y cual Y como siempre postendréis el mapa para descargar en la descripción ¿Vale? ¡Ay! Vale, pues vamos a empezar Vamos a empezar porque estoy un poco acojonado, ¿vale? Estoy un poco acojonado Porque es un mapa survival tal y cual, ¿vale? Tal cual suena, ¿vale? Y el objetivo es matar al dragón como en todos Entonces... No sé cómo vamos a encontrar... No sé cómo vamos a encontrar todo esto Al dragón No sé dónde está el portal No sé de lo que va nada, ¿vale? Entonces vamos a llevar cuidadín Porque no quiero fiesta Lo que me da miedo es cuando salga de noche ¡Oh! Esa es la luna, ¿no? En teoría ¡Oh! Pero qué bonita Pero eso es una mierda ¡Dios mío! Vale ¡Ay! Estoy algo nervioso, ¿eh? Oye, he visto ese... Esos cactos de ahí parecían creepers Y no me gustan Vale, pues vamos a plantar Todas las niñas de azúcar que podamos Ya que estamos Así, así, así Perfecto Bien En esta cascada... En todos los juegos En las cascadas ahí detrás No me digan más ¡Oh! Perfecto Eh... No tengo... No tengo lo que viene siendo piedra, loco Tengo que hacerme... A ver Mesa de crafteo Y piquete como todos los surrigal Vale ¡Ay! Dios mío Estoy algo nervioso, ¿eh? En teoría también hay otro planeta por ahí, ¿eh? Ahora vamos a verlo A ver, así... 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 Si yo tenía palitos, ahí la madre me parió Vale Y necesitamos madera normal Así Bien, 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 gente Esto yo creo que tampoco va a estar tan difícil Eso dijo y murió al instante A ver Vámonos Vámonos así Eh... Lo que no sé es que con el shader va a ser un problema Vale Decidme si os gusta que juegue con el shader No sé Le da un puntito chachi a la serie, creo yo ¡Oh! ¡Oh! ¿Eso que es el sol? Uy, esto... Esto... Esto da un poco... Esto da un poco de mareo, ¿no? Porque parece que es normal Pero luego miras y dices ¡Hostia, que me caigo! ¡Ay, Dios! Vale A ver Vamos a picar piedra Lo primero de todo, ¿eh? El problema va a ser la comida, creo yo A ver Hacemos así Hacemos así Vamos a picar un poquito de piedra Así Y vamos a iluminar Voy a gastar este carbón que tengo En hacer la torchita, ¿vale? Para que vayamos pidiendo A ver Lo bueno es que tengo luz dinámica Vale Vamos a picar un poquito de piedra Para hacernos un hornete, por lo menos Pon esto aquí mejor ¡Ay! Mejor, tío Se ve mucho más ¡Gracias! Así Así Bueno, bueno Tenemos carbón y tenemos todo Lo que sí sé Es que el planeta tampoco parece muy grande O sea, que los recursos eran bastante, bastante limitados Y eso también me da un poco de miedo Pero bueno A ver A ver, coge tres más Y ya tenemos para el pico Bien Vamos a hacernos un pico de piedra Lo primero de todo Espero que el sol Uf No sé yo qué decirte Compañero A ver Piquete Por favor Así Y el horno Ahí lo tenemos Joder Ya no hemos pasado el juego, gente Lo bueno también es que tenemos Sopa de setas Y creo que he visto algunas setillas por aquí Debería recogerlas, ¿eh? Debería recogerlas Porque esto es comida Aunque no sigan las Si gastarlas todas Es que quizás me podía encontrar algo Si encuentro Algún bloquecillo para plantar la seta Y que crezcan Uh Cueva Vale Me voy a dar todas las setas que vea, ¿eh? Porque me va a faltar comida en un futuro seguro Oh, ese es el avión Ahora vamos al avión Gente, ahora vamos al avión, ¿eh? Y nos dejamos de tonterías A ver Vamos a ver Piquete todo Quema esta madera Ahí está Vamos a saltar más maderita, ¿vale? Para quemarla y crear carbón vegetal Así 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 Y me das ahora el logro de Getting Good Pero vamos a ver esto en qué orden va Ahí Y ahí Y creo bastante carbón vegetal Yo creo que lo vamos a evitar en este mapa, ¿eh? Quema, quema carbón Ahí está Vale Vale, vale, vale Vale Eh, voy a dejar el cofre fuera Vale Así Porque, eh No quiero estar constantemente entrando, ¿sabéis? Así Voy a intentar iluminar esta zona Aunque sea solo un pelín Porque cuando sea de noche voy a sufrir, ¿eh? Ay, tengo que meterme una manzana a prazo Bien Mi piquete Tengo unas botas Que algo harán Y voy a sacar las cositas del cofre Bien Así De plantar es muy importante, ¿eh? Parece Porque no tenemos polvo de hueso de momento Vale, vamos a plantar en el mismo sitio mismo Y ya está Vale, vale, vale De momento solo voy a talar los que tienen Los que me pueden dar manzanas Los demás le pueden dar por culete ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no me fío, vale? O sea, esa madera para decoración Toda la que queréis Pero... Ay, qué bonitos son los selles, por favor Es una forma distinta de jugar a Minecraft, ¿eh? No sé Algo más estético Que siempre mola para cambiar un poquito Ahí Podemos ir probando algún shader Por cada... Por cada episodio, si queréis, ¿eh? Y así vemos cuál os gusta más a todos ¿Eh? Y... Y me decís Y el que os guste más Pues lo llevamos Es que hay algunos Este no está mal Porque tampoco cambia mucho Pero es que hay algunos Que hay algunos que queman muchísimo la luz Y esos no me gustan ¿Veis? A ver... Tenemos hierro... Oh, bien Ya tenemos bastante carbón Tenemos hierro Perfecto Vamos a quedarnos por aquí talando este No, este no Estos son abetos Vale, aquí están Aquí están los robles Los robles Vale, talamos este Y los demás... Y los dejamos quemando, ¿eh? Así... Hay que llevar cuidado, evidentemente De no quedarse sin saplings Porque si no nos vamos a morir Esto es una especie de escape block Pero con mucho más terreno Sin tanto agobio Vale Tenemos tres Con tres que te dan Nada más empezar Lo lógico es que eras un cubo O un pico Entonces, yo creo que voy a esperar, ¿eh? Voy a esperar porque tampoco sé exactamente Lo que debo hacerme O y lo que no Y me entraba un poco el canguelo A ver, me he dado... Oh, sí, gracias Bueno, me ha dado una manzana Que me viene genial, ¿eh? Me viene esto Que no lo sabéis vosotros A otro sapling Plántalo Oh Oh Cómete la manzana a prazo Y ahora vamos para allá, ¿eh? Vale, necesito palitos Dame uno Uno Así 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 Nos creamos primero Una espada de piedra Como Dios manda Ahí está Para defendernos a tope Y ahora nos vamos a crear Un poquito de esto Un poquito de antorchas Ahí está Ahora sí, ¿eh? Ahora sí ¿Esto qué? Mete eso ahí Perfecto Y vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Deja todo esto aquí también Uff Espero que haya algo de comida allí, ¿eh? Porque si no me va a dar algo A ver, tenemos aquí cactus Que no estaría mal replantar No, me cago en mi calavera Pero qué malo soy Qué malo soy A ver Plántalo Tiki, tiki Madre que tampoco sepa que necesitamos cactus Realmente Pero yo los planto igual, ¿sabéis? ¿Este bioma cuál es? Este bioma parece desierto Eh, puedo cogerlo Uff Cuidado, eh Cuidado Oh, una casa Vale Uff Qué mal me veo, eh Qué mal me veo en este mapa Me voy a caer, tío Y voy a perder todo Vale Eh, se va a hacer de noche Este es mi Vale Este es mi Mi avión Perfecto Tiene que haber aquí un cofre Hay una puerta Voy a picar la puerta Un momentito Quiero subir bien Como un señor Este es mi avión He dicho La puerta me la llevo que es de hierro, ¿eh? Ok Aquí tiene que haber un cofre Pero vamos Te lo digo yo Te lo dice él Míralo Vale Tengo, tengo, tengo cositas Tengo cositas Que no sé O sea, son cositas un poco random, ¿no? Vale ¿Por fuera habrá? ¿Cofres? No creo Uy, qué chungos Se va a poner esto de noche, ¿eh? Se va a poner esto de chungo Vámonos para casa Se va a poner esto de chungo ¿En qué dificultad lo tengo? Vamos a ponerlo en difícil, gente Con dos huevos ¿Por qué soy así? Hay que echarle pelotillas, gente Si no, ¿qué? Ahora, vamos a iluminar aquí Que no me fío Vale Uf Hostia, por las noches me voy a acojonar vivo, ¿eh? Ay, ay Guarda esto aquí Guarda, guárdalo Guárdalo Ponte, ponte el ptt Ahí está Dios Hay algo Escucho algo De momento De momento no parece que haya bichos, ¿no? Dios Vale Tengo galletas Que tampoco están mal Que me las voy a comer yo para mí Esto que tampoco sé para qué Poción de vida Escaleras Las escaleras me las voy a llevar, ¿eh? Una pala Yo creo que las escaleras me las voy a llevar, gente Pues que de comida, tío Como no consigamos una fuente de comida rápido ¿Qué? Nos morimos Vale, aquí no hay nada Nos morimos, gente Tengo que investigar todas las partes A ver, aquí, ¿qué? Ay, Dios Qué susto Tiene que haber algo por los laterales, ¿vale? Pero me da miedo acercarme Por si hay un esqueletillo Que me dispare ¿Sabéis? Ay Vale, vamos a ver Piensa, Praxo Hazte antorchas Lo primero de todo Hazte bastantes antorchas Ahí Ahí Y ahora El todo o nada, gente Vamos a bajar a la mina Vamos a llevar esto Y esto ¡Epa! Para tener un poquito de comida ahí abajo A ver qué tal Vale Hazte otra sopita Ahí está Dios mío Ha hecho la sopa menos eficiente del universo Vamos a ver Esto es la segunda mano Que no veo nada Que aquí no se ve ni para cantar A ver Planta esto aquí Y esto aquí A ver Estoy con la tensión en el body En el body Vale Pica aquí Pica aquí Vale, vale, vale Tenemos recursos aquí abajo No sé cuánto de grande es el planeta Pero la luna parece más pequeña que este En el que estoy Y el sol no sé si es más grande o más pequeño No lo sé, no lo sé Lo tengo que ver bien Así, vale Estoy acojonado He perdido Vale Escucho lava, creo Vale, me han dicho que podemos ir a los A los A los centros de A los núcleos Que hay lava Y parece que va a haber cositas Vale Esta cueva parece que son los de recursos Parece que no lleva a ninguna parte Me gustaría que llevar a alguna parte A ver Si veo que se hace de día Y no encuentro otra cueva Voy a ir ¡Uy! Hierro Muy importante, eh Aquí va solo todo Gente, es que aquí Los recursos son totalmente limitados Aquí no es como Me encuentro hierro Da igual Me voy a una granja de hierro O me voy a picar hierro Que tengo infinito Porque el mundo es súper grande No pasa nada Aquí no Aquí te encuentras el hierro Y lo coges Porque tienes que cogerlo Por huevos Oye, no he visto todavía Ningún bicho, macho ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no se spawnean nada? Sé que tampoco hay mucho espacio Para que spawnean bichos Eh, los boosts de iluminación Loco Pero no sé Vale Voy a iluminar todo bien, tío Porque es que Me quejo de que no estén exponiendo a bichos Más que nada Porque yo qué sé Ay, por los huesecillos ¿Sabes qué? Ah, escucho un Enderman ¿Dónde? Lo necesito, eh Para abrir el portal En un futuro Vale Voy a dar esto mientras Joder, tío Me cago en la puta Estoy enjolado Y no aparece ningún bicho Y este cojón igual Sufrimiento A ver, pilla eso Venga, va Voy a intentar bajar, eh A ver Desde aquí puedo Cambiará la gravedad A medida que esté avanzando Por aquí ¿Por aquí o qué? Ay, la puta Que parido Vale Puedo llegar ahí, eh Y tengo escaleras Para subir Yo creo que Son más de seis bloques ¿Qué es eso o no? No lo sé Vale ¡Epa! ¡Epa! Ahí Ahí Oh, qué bueno soy Oh, qué bueno soy Espérate Espérate Willy Qué bueno soy Ah Ah Ah, no Eso no Ahí Que no Ahí está Vale Oh, hay un cofre Bien Vamos a ver Cómo bajamos aquí Sin matarnos Ah, bueno Está el suelo Está el suelo Está el suelo Bien, bien, bien Bien, bien Vale, voy a poner Las 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 Sandstone Que es mejor Hola Vale Un horno Que me lo llevo yo Porque soy todo pobre Damelo Y un cofre Oh Tiene cositas Ay Espérate Una oveja Espérate Ay, me he emocionado Me he emocionado Vale Name tag Hierro Oh, me lo llevo todo, eh, tío La oveja es la clave, gente La oveja es la clave Necesitamos otra oveja Y tenemos comida infinita A no ser que en esta versión No se Las ovejas nos den carne Entonces sí que me voy a cabrear Vale Subimos Como hay un esqueleto ahora mismo arriba Y me empuje con un flechazo Vamos a tener un problema Un problema bien gordo Ah, gracias Vale Oye, ¿qué pasa aquí con los bichos Que nos ponían? Tío, todavía no vi He escuchado un Enderman por ahí Pero todavía no he visto bichos Que lo tengo en difícil ¿Qué pasa aquí? Vale, pues no sé No sé, no sé, no sé Vale, vamos a poner esto aquí Joder, tío Un bicho o algo, ¿no? O sea Un esqueleto no me vendría mal Por el polo de hueso A ver, tengo hierro Tengo... Madre mía Esta serie va a tener el mismo orden Que la antigua serie ¿Vale? Lo prometo Va a tener más o menos A ver Así Así Entonces también Tenemos patatas Tenemos que cultivar, gente Yo creo que el futuro Esto es cultivar Porque no estoy viendo avances Con respecto a la comida Y aquí tengo una oveja Pero si la spawneo ¿Qué? ¿Sabéis? Sí, en un futuro Si la spawneo La voy a spawnear ¿Vale? La voy a spawnear Pero si la spawneo Me puede dar lana Y ya está, ¿sabéis? O sea, punto No le busquen más Que no tiene A ver Tenía yo pal... Aquí Ay Vale Las vallas eran... Ay, la madre de palio Nunca me acuerdo Cómo eran las vallas Siempre me confundo Con la puerta de valla Y... ¡Ah! La lioparda A ver, dame esto Dame esto En medio que era La puerta Sabía, sabía Que lo más caro de hacer Eran las vallas estas A ver ¿No? Espérate Así Así ¿Cuántas me das? Tres Vete a cagar Vete a cagar muy fuerte Dame tres más Ya puedo spawnear aquí El bicharraco Vale Aquí Se está haciendo de día Soy feliz Soy feliz A ver Así Así Nada Espera, espera, espera Vamos a ver Vamos a ponerla aquí mismo ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? A ver Me cago en... Me cago en mi cabeza Me cago... ¡Claro! Métela en el horno Toma tu flor Ahí está Vale Hacemos así No, tío ¿Veis como siempre me equivoco? A ver Y spawneamos esto ¿Por qué lo voy a spawnear? Para poder Cortarle la lalita Y hacernos una cama ¿Vale? Para no tener este problema De que se haga de noche Todo el rato Ahí ya tenemos Y ahora Vamos a Quemar este carbón Así Ahí está Vale Y nos podemos hacer Unas cizallas Y ya vamos teniendo lana Para hacernos el este Vale Dámela ¿Cuánto me ha dado? Una Vete acá Vale Vamos a esperar que se queme todo Porque quiero meterle la... La madera Para hacer más carbón vegetal Que si no es un desperdicio De combustible, gente Vale, vale No está mal No está mal No está mal Vamos a ir recolectando esto Oh, tío Qué sufrimiento, macho Vale Tenemos, tenemos Tenemos cositas Tenemos cositas Vamos a ir replantando esto Así, así Perfecto Y ahora No sé si me habré algo Algo de aquí Aquí clay, parece Con el shader no se ve nada Y ahora vamos a investigar Los otros lados Ahora que tenía, ¿eh? Porque este lado Parece que no tenía nada Pero algo tiene que tener, macho ¿Podría bajar por el agua? A ver Por poder puedo Pero me da un miedo Voy a bajar un poquito Por el agua Pero es que me da mucho miedito A ver En este lado Tiene que haber algo Uf Esto va chungo Que te cagas Vale No me parece que haya nada Vale Vale, vale, vale A no ser que haya dentro De estas cosas Cofres ¿Sabéis? No sé qué interés puede ver aquí No llego Me cago en mi cabeza Pues no parece que haya nada No sé Ni no ni Ni no ni Ni no ni Medio hora subiendo Joder Vale El tema es el siguiente Si queremos sobrevivir En temas de comida O nos hacemos unos cultivos O nos morimos Literalmente Y ya está ¿Vale? O sea que vamos a hacernos Una azada ya Ya mismo Y vamos a hacernos Un cubo de agua Para hacernos cultivos Buenos, buenos y eficientes ¿Vale? Entonces Vamos a hacernos un cubete Me duele de alma Gastarme tres de hierro En hacer esto Y las cizallas también Pero los tenemos que hacer ¿Vale? Vamos a hacernos un cubete de agua Porque nos vamos a morir A ver Voy a plantar los cultivos Pues aquí mismo ¿Por qué? Porque puedo Vale A ver Cuatro hacia cada lado Como siempre Uno, dos, tres Y cuatro Vale Esto lo quitamos Menos más que tenemos Sinjitas también Ahí Flores Dámelas todas Ahí está Ahí está Ahí está Tenemos que ir rompiéndolo todo ¿Vale? Todas las faunas Para no tener semillitas A ver Así Así Yo creo que tarde o temprano Nos tendremos que hacer Una amostra ¿Vale? Una amostra Una amostra Va a ir en el cielo Para tener ahí Un montón de bichos Cayendo todo el rato ¿Sabéis? Porque si no No vamos a poder hacer nada Uno, dos, tres Y cuatro Vale Uno, dos, tres Y cuatro Uno, dos, tres Y cuatro Uno, dos, tres Y cuatro Vale El que no sepa Pues bueno Este es el radio Que humedece una de agua ¿Vale? Entonces vamos a hacernos Este nueve por nueve Y lo llenamos de cositas Por ejemplo ¿Nos acaban de dar patatas? Pues yo Estoy feliz de la muerte Hacemos así Ah Y plantamos todo lo que podamos ¿Vale? Así Así Porque si no Es que nos vamos a morir Nos vamos a morir Tío Porque de momento no veo O sea Si hay pozol Ahí abajo creo yo Pozol Que es este bloque Que hace que crecen las setas Pero no tenemos toque de seta Y hasta que no tengamos toque de seta Pues nos comamos un mojón Y no podemos hacer crecer setas A ver Tenemos Dos de pan Uy Tenemos dos de pan Que bueno No lo había visto Vale Plantamos esto Y esto Y voy a ir rompiendo estas cosas Tío Me sabe mal Porque es todo muy bonito Pero tenemos que ir rompiendo todo Para obtener Para obtener un montón de seguillas Rompelo todo Preso Así No El sapling No Será animal Ah Ahí está Vale Semillitas a tutiplen Porque si no Vamos muy mal Muy mal Muy mal Plántalas ya Las patatas Las patatas son las más importantes A ver Y estas las vamos a plantar aquí Así Así Y vamos a ponerle iluminación a todo Eh Ahí 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 Y ahí mismo Más o menos Vale Más o menos Para que vaya creciendo también de noche Uy Que locura Vale Pues voy a romper aquí un ratillo Semillitas aquí Ahí si consigo bastantes Y ahora vuelvo Viva las flores Joder Ojalá me pudiera comer las flores Me las comería ahora mismo Es más Vale Vamos a comernos los dos panecillos Para ir sobreviviendo Ahí está Y ahora pues vamos a investigar Por los demás sitios Porque si no Nos vamos a morir aquí Del asco Y del hambre Y de todo Porque si tenemos que esperar A que esto A que esto De sus frutos Nos morimos Necesitamos otra fuente de comida Mientras esto crece Porque si no Madre mía No se puede 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 Vale Voy a asomarme aquí A ver lo que hay Asómate a la ventana Ok Uh ¿Qué es eso? Es un silurín Por ahí sobresaliendo Espérate Voy a asomarme por el Por el Por esto Dame esto A ver ¿Qué cojones es esto? Oh Hay Cocoa Binks Puedo hacerme galletas Aunque no es realmente Nada eficiente de comida Puedo hacerme galletas Vale Ahí te acabe Ahí te acabe Y ahí lava Y ahí todo Pues me gustaría Ir aquí a esta zona Porque seguro Que hay cosas Seguro Que hay cosas Vale 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 El desierto Hay árboles de acacia Pero aparte De la De la casa No se si hay algo más Me está virando el móvil Vale Aquí Lo tengo que explorar mejor Seguro que hay algo Seguro que hay algo En todas las partes Y yo desde aquí No lo estoy viendo Pero seguro Que aquí en este lado Tiene que haber algo Tiene que haber algo A mi no me jodas Que yo no he visto Iré talando Los árbitros de abeto Y veré Y aquí que hay Uh Vioma de nieve Hay regaliz Ay Que monos No me lo esperaba Vale Un iglú Tenemos que ir Tenemos que ir a muerte Y aquí seguro que habrá algo Y en los regalices También habrá algo Porque son regalices Y son super kawaii A ver Uy el iglú Oh Hay dos iglús Hay dos iglús Hay dos eh Que tentación tío Que tentación Que tentación Joder Pues ya sé Lo que vamos a hacer En el siguiente episodio Cuidado planta esto loco Que se me hace de noche Obeja dame Dame lana Dame lana Que se me hace de noche Espérate Dame dos de lana Dame dos de lana Y triunfo Me he puesto nervioso Y no he contado las chitiqueras Me cago en tu cabeza No Voy a tener que pasar Otra puta noche aquí No 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 Bueno gente Pues espero que todos Montan el inicio De la nueva serie Espero Espero que os haya gustado Yo creo que no me he ponido Ningún bicho Porque En un radio De 28 bloques Creo que al jugador No se pone a ningún bicho Pero yo creo que en cuanto Me alejo un poco Se va a montar aquí Una fiesta Porque el problema De esto es que Como se puede exponer En algún momento Algún bicho Como en ningún sitio Se puede exponer En el mundo Pues en ese poco sitio Se van a exponer Todos los que se pueden exponer Se van a exponer A los 80 bichos Ahí En un minisitio Y me da miedo Me da miedo Y bueno Espero esto Muchísimo Y nos vemos Chao todos Chao